... Daniel San me ha hecho la pregunta más difícil de todas, él me había hecho pregunta difícil pero esta es la más difícil, Daniel San me pregunta que si dos animales chipiados se hacen cruces en consanguinidad, entiéndase, pava con pava, se embridean porque ya esa palabra embridea o embridea, ya esa palabra es como la cantinflada vamos a hablar con la Real Academia de la Lengua que la acepte, embridea pues si se hacen cruces en consanguinidad, dice él que el común de los galleros dicen que esos gallos chipiados se mangan, se corren son las preguntas que me hace Daniel San que se me achicharra mi pequeño cerebro porque a mí me gusta hablar de cosas que yo pueda demostrar y eso es algo que yo no puedo demostrar ni puedo decir que sí ni que no primero porque yo no he hecho cruces en consanguinidad de gallos chipiados bueno, sí lo hice este año pero no lo he probado yo le devolví no, no lo he hecho yo crucé pava con pava pero no son familia que también me dice Daniel San que el común de los galleros dice que esos gallos también se cogen la de Villadiego, se mandan y la verdad que yo no sé qué decirte fíjate esto no lo dije yo primero lo dijeron unos muchachos de Santiago en este país ni en el mundo gallístico yo creo latinoamericano se llevan estadísticas tú sí oyes personas afirmando que los pavas se corren que si le dan por los ojos miran para arriba eso sí yo digo que es una mentira no todo, no se puede generalizar porque si tú te vas a una mundial en Santiago el doctor Fabio Ocho pumpaba que en el primer minuto lo cegaron ese gallo comenzó ahí, ahí, ahí y ciego hizo huir a uno que tenía su gozo o sea que en vez de huirse el ciego del doctor Fabio el que se huyó fue el de un gran gallero yo hice una prueba de campo con el gallo amarillo que me regaló el doctor el gallo amarillo no tenía espuela era tocone y el que yo le tiré tenía espuelita de media pulgada y lo cegó al gallo pava amarillo y el cepavo amarillo no se corrió al contrario con los tocones eliminó a su oponente pero tú me dirás pero Román ese pava amarillo era con sanguíneo o era embridiado y si era embridiado tengo entendido era creo que cruce de medios hermanos pero eso lo hizo el doctor que ustedes saben que el doctor es el el maestro castando gallos entonces hay una cosa Daniel San yo no te puedo contestar esta pregunta afirmativamente todo lo que yo te diga es especulación hablar como hablan la mayoría de la gente afirmando cosas que no pueden demostrar porque fíjate otra cosa Daniel San yo te digo si los pavas se corren bueno y una persona que es criador de pava va a decir bueno los tuyos se corren porque los míos no se corren o sea que es un tema que no hay forma de demostrarlo por lo que te digo no hay por ejemplo un grupo de whatsapp o de telegram donde pongan pelea de los coliseos de una manera crítica como comenzó a hacer los mandiguerras y ahí uno pone todos los gallos que se corren todos los gallos que pelean mal y que la gente vea pero la gente no ve video Daniel San la gente tú lo oye hablando de gallo y pruébalo no porque los gallos de fulano son malos esos gallos no se tú dices porque tú dices que son malos pues yo lo vi son unos manilos muéstrame un video de ese gallo que tú viste peleando mal no yo no tengo el video o viceversa esos gallos son leones esos gallos caminan cuando mire dame un video de esos gallos nadie lo ve ahora hay una campaña de sabios que viven mira mira Daniel San lo que más me gustó de uno de los sabios fue para castar hay que tener una línea de gallos ganadora si no es ganadora usted no lo puede castar o sea y así es que hablan como que que es tan fácil tú demostrar que tú tienes una línea ganadora tú que no te conoce nadie tú que no va a ningún a ninguna gallera sonora entonces el mundo ha cambiado el mundo ha cambiado de una forma que todo es especulación como es tan fácil agarrar un celular y poner a uno a grabar y uno sentarse aquí a hablar patochada y hablar disparate y de los pavas como yo te dije el otro día la fe del gallerismo porque tú sabes que es lo que pasa que algunos galleros cuando no nos gusta algo no sirven a los jabáos no sirven los búlicos no sirven porque a él no le gusta esa pluma los gallinos no sirven la fe del gallo la fe del gallo la fe del gallo la fe del gallo